Música Música Nuestras futuras cadenas, todos alcanzan Intentaremos no valer en vuestras cadenas Esperáis el fin del mundo, sentados, observando como se recoyen todos Se huye la mierda, pero seguís regando, con vuestros botones y los ojos cerrados Tiento la esquiva, cuando os tengo, como se ahoga en su propio veneno Pulsaremos la rabia, como algo, por si te voy Sin olvidarnos que todo, lo hemos jodido Somos esclavos de nuestra mierda, cojamos aire pues aún nos queda fuerte Tenemos otros sueños, tenemos otras causas, nuestro vestido aliento no apagará la llama Tenemos otros sueños, tenemos otras causas, nuestro vestido aliento no apagará la llama Tenemos otros sueños, tenemos otros sueños, tenemos otros sueños Pulsamos en el aliento no apagará la llama, no apagará la llama De la Addice Vida 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 Gracias por ver el video.